hola a todos hoy vamos a hablar de tiroides concretamente vamos a ver cómo se ajusta la hormona tiroidea nos ha pasado muchas veces que cuando vamos al médico vemos los análisis nos liamos no tenemos muy claro si tenemos que subir la dosis de levotirosina o la tenemos que bajar bueno hoy vamos a explicaros de una manera sencilla cómo se ajusta advertencia este vídeo no trata de sustituir la consulta presencial sigue siempre los consejos de tu médico cada persona tiene peculiaridades que pueden hacer que los consejos aquí descritos no sean válidos con la intención de hacer vídeos didácticos y claros lo aquí descrito corresponden a generalidades que de ningún modo aplican al 100% de las ocasiones y recuerda disponemos de la opción de consulta presencial y online si así lo desearás simplemente pincha en el link que aparecerá en el vídeo en caso de duda consulta con tu médico habitual básicamente vamos a ajustarlo con la tsh la tsh es una hormona también llamada tirotropina y viene de la brillatura en inglés de hormona estimulante del tiroides y quién la produce vamos a verlo la tsh está producida por una glándula que se llama hipófisis esta glándula lo que está haciendo es estimulando al tiroides porque porque tenemos poca hormona tiroidea es decir si tenemos mucha tsh en la analítica lo que nos está diciendo es que nos falta hormona tiroidea y al revés si la tsh está baja significa que no tiene que estimular al tiroides que nos sobra hormona no sobra hormona entonces viendo esto está ya muy claro qué es lo que tenemos que hacer si nosotros en la analítica tenemos la tsh alta lo que habrá que hacer es subir la pastilla y si nosotros en la analítica vemos que la tsh está baja lo que tenemos que hacer es quitar hormona así que la tsh va justo al revés de nuestra hormona cuando está alta nos falta y cuando está baja nos sobra bueno esperemos haberos sido útiles haberos sido claros y si os ha gustado el vídeo no se os olvide compartirlo